Y este fin de semana vuelve el fútbol profesional aquí al Estadio Atanasio Girardot, aquí al ladito, desde las 2 de la tarde, el domingo, será la celebración del Día del Fútbol Antioqueño. Recuerde que al comprar la boleta usted ayuda dos muy buenas causas sociales y podrá ver al Medellín frente a la selección de jugadores antioqueños. Y mañana el Nacional va a tener su primer partido por la Superliga frente a Santa Fe aquí en el Estadio Atanasio Girardot. A propósito, el Verde presentó su nueva camiseta la noche anterior. Este equipo no vive la historia, porque eso es fácil. Este equipo la escribe a diario. La presentación de la nueva camiseta de Nacional tuvo aires de grandeza. Porque sabe que aún falta mucho para ganar. Nacional, esto es grandeza. La nueva armadura verde está inspirada en la campaña del 89, cuando Nacional conquistó la Copa Libertadores. Representa una grandeza, una grandeza por esta institución. Y con ese color se recuerda mucho esa época de grandeza de la Copa Libertadores. Pienso que uno se motiva mucho al recordar esos momentos tan bonitos que se pasaron, de mucho orgullo. La versión 2015 de la camiseta verde presenta líneas verticales gruesas con un color más oscuro y cuello redondo. La tela es liviana y está elaborada en poliéster reciclado de botellas plásticas. Están elaboradas con botellas PET recicladas. Y esto se hace a través de un proceso láser. Logramos que se convierta en hilos y esos hilos se bordan y constituyen la materia prima de las camisetas. La mala noticia es que los hinchas no podrán vestir la nueva indumentaria mañana en el partido de la Superliga, porque Sobrenacional aún pesa una fecha de sanción que prohíbe el ingreso al estadio con indumentaria del equipo.